Porque San Alejo es una de las bandas preferidas de aquí de Trendeando. Lo hemos tenido desde Bogotá y aquí en el estudio, pero esta vez nos van a hablar sobre una de las grandes noticias de la música colombiana para el 2017. Su nominación a los premios Grammy Anglo, como mejor álbum pop latino por seguir latiendo. Así como lo oyen, la banda se enfrenta por primera vez a grandes de la música como Jessie Joy y Laura Pausini para ganar el tan deseado gramófono en la ceremonia que se realizará el 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles. Vamos a San Bogotá a ver cómo recibió la banda esta importante noticia. Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones. Nosotros estamos, pues, que no cabemos en el mundo. Nos dimos cuenta por Twitter. El primero que se dio cuenta de la nominación fue Mauricio. Y, bueno, fue una gran sorpresa, una gran felicidad, un gran logro. Solo la nominación ya nos hace soñar con muchas cosas y nos hace sentir muy, muy, muy orgullosos. También significa un reconocimiento al trabajo de la gente que nos ha dado la mano siempre, de la gente con la que hemos trabajado, con la que hemos hecho este camino en la música. Una alegría también, un nuevo aire para el grupo. Son muchas cosas positivas las que representa esta nominación y creo que definitivamente nos impulsa también a transmitirle un mensaje a toda la gente que está en la industria independiente de la música, de que sí vale la pena hacer las cosas bien porque tarde o temprano llega una recompensa. Después de esta nominación la idea es grabar un video, vamos a estar viajando a Miami, a Los Ángeles. La idea es hacer allá prensa y grabar un video y tocar el disco, pues, en todas partes. O sea, la idea es ir a México también, tenemos algo por ahí pendiente. Tal vez hacer algunas colaboraciones con otros artistas y nada, tocar, que es lo que más nos gusta. Claro que sí, un saludo muy, muy especial. Primero ahí a Natasha, a María de Los Ángeles, a Cristian y por supuesto a todos los televidentes de Trendiando, de parte de San Alejo. Sigan latiendo con nosotros y aquí les vamos a dejar un pedacito de Malherido. Esta es mi oportunidad de decirte que te quiero, prefiero no respirar que verte llorar. Ay, muchísimas gracias por esos saludos, nos llenan de orgullo saber que los tuvimos aquí y que recibieron tremenda sorpresa con esa nominación al Grammy. Ay, nos dijeron una vez más por qué tienen muy merecido esa nominación, así que felicidades de Trendiando y espero que sigan, que nos traigan el Gramojo uno para acá. Lo que estamos platicando ahorita, antes del corte, lo increíble que, bueno, vinieron a presentarse con este nuevo integrante y no habían tenido el éxito, bueno, ya habían sido exitosos, espero no habían tenido este éxito de estar nominado a un Grammy anglo, o sea, la verdad que muy bueno por ellos.